En el marco del convenio realizado entre la empresa Barfood y la Estación Experimental del Colorado de Linta, se realizó la exportación de batatas de la variedad Boregar como parte de las acciones que se vienen realizando en la mejora de los rendimientos a través del control y manejo de las virosis. La principal estrategia que se desarrolló para el recupero de estos rendimientos tiene que ver con la sanidad de los cultivos a través del uso de semilla básica agámica con sanidad controlada de tal forma de que se recuperen las condiciones genéticas y organolépticas del cultivo. La variedad Boregar fue la escogida para realizar eso. La empresa, al igual que otra empresa nacional llamada Frutos del Chaco, comenzaron a trabajar junto con Intel Colorado para multiplicar la semilla base de este cultivo. De esa forma se trabajó hace más de dos años para obtener los rendimientos adecuados y las condiciones que se necesitaban para el mercado de la Unión Europea. De ese modo, en el pasado septiembre se hicieron las entregas en Reino Unido, consiguiendo un score de 85 sobre 100. De este modo, INTA ha contribuido a través de las estrategias de multiplicación y sanidad del cultivo de batata a posicionar este cultivo como una hortaliza con gran proyección, ya que es considerado un alimento gourmet, un alimento de avanzada en las artes culinarias de Inglaterra.